Dame un momento, solo un minuto para conversar Lo único que quiero es poderte hablar Solo un momento, bésame y piensa que nadie nos ve Cierra los ojos y a la misma vez Imagínate que el tiempo se te acaba, aprovéchate Imagínate que es la última noche, revelate Imagínate que el tiempo se te acaba, aprovéchate Imagínate que es la última noche Imagínate que nadie nos ve, no me esquives y bésame otra vez Mírame, dime qué quieres hacer Y lo que no te han hecho, te lo haré Solo cierra los ojos y así que la imaginación hable Por ti sé que tienes el corazón de mí Y le haremos como si fuera el fin Imagínate que el tiempo se te acaba, aprovéchate Imagínate que es la última noche, revelate Imagínate que el tiempo se te acaba, aprovéchate Imagínate que es la última noche Cada vez que veo a esa mujer, yo me la imagino dándole No le quito los ojos de encima ¿Cómo no querérmela comer? Si es que con lo rica que se ve, me obliga a mirarla con malicia Y dame un minuto Para hablarte, que sé que andas sola Solo un minuto Pa' tocarte y besarte Dame un minuto Para hablarte, que sé que andas sola Solo un minuto Pa' tocarte y besarte Dame un minuto Solo un minuto para conversar Lo único que quiero es poderte hablar Solo un momento Bésame y piensa que nadie los ve Cierra los ojos y a la misma vez Cada cierto tiempo en el género ocurren cambios Por eso llegué yo La amenaza detrás del lápiz El lobo, fino como el heys Finas records, esto es la fórmula Tranquila mami, tú solo imagínate que la noche es larga Imagínate